Atención Venezuela, noticia de última hora. El salario de los docentes venezolanos es el peor de la región. Hasta los maestros cubanos ganan más. El salario de los docentes venezolanos es el peor de la región. Hasta los maestros de Cuba ganan más, según datos suministrados por diferentes ONG. De acuerdo a lo reseñado en el portal web de Noticias La Patilla, entre los sueldos más altos de la región resalta Colombia con 1.000 dólares, Costa Rica con 1.512 dólares y Ecuador con 1.600 dólares. El laboratorio de desarrollo humano ONG dedicada a la investigación de estos temas presunto y presentó el tabulador regional que muestra cómo Venezuela está por debajo de países como Cuba y Haití en cuanto a ingreso mensual de los profesores y maestros. Hasta el año pasado, el salario mínimo de un maestro en Cuba era de 124 dólares, en Haití 173, en Venezuela un docente titular de venga 61.27 dólares. Es decir, sigue quedando de último en la escala de salarios en Latinoamérica, afirmó el último informe de la ONG. Para el sector de educación primaria, el salario oscila entre 61 dólares y 138 dólares, depende de la modalidad y horas de dedicación. Asimismo, la ONG, Observatorio de Universidades, en su reporte para diciembre del 2022, indicó que la labor docente a nivel universitario en Venezuela es la peor remunerada en América Latina, quien mayores ingresos percibe por su trabajo a dedicación exclusiva o tienen 45 dólares y lo que menos ganan, tienen la misma dedicación, reciben 27 dólares al mes. Esto era lo que les tenía por el momento. Dios les bendiga mucho.